Música Mi nombre es Esteban Quintero, soy estudiante de Ingeniería en Diseño, en Entretenimiento Digital en la UPV. Eso en pocas palabras es vivir de hacer muñequitos. Música Los cómics es una cultura que aquí en Medellín, en Colombia, todavía no está como tan viva. Y vemos que este mundo es algo que no es solamente para uno como joven, sino que es de todas las edades. Y lo he visto en Comic Con, lo he visto acá, que viene desde el niño más pequeñito y es loco, saltando, también está el que se asusta. Y está el más grande, el más viejo, que sí sabe y le sigue gustando y se va a morir gustándole esto. Entonces también es como loco y obsesionado con todo este cuento. Cuando yo empecé a estudiar esto hace cuatro años, me peleé con mi papá, muy fuerte, porque él quería que yo estudiara Administración de Empresas o Ingeniería en Sonido. Pero pues a mí no me gustaba eso, yo quería ser muñequitos. Entonces me volé, fue un cuento así súper heavy, una pelea súper gigante. Música Aquí en Medellín está este sitio que es Planet Comics, donde podemos encontrar merchandising de las películas y las series del universo pop. Y la gente aquí pues encuentra afiches, ropa, bolsos, muñecos, cómics, libros, de todo. Comic favoritos, sí, tengo que decir, lo siento, es uno que se llama Injustice, que es de DC Comics. En DC todos los personajes suelen ser muy dioses, muy tesos. En esta serie a ellos los humanizan demasiado, entonces empiezan a tener más conflictos humanos. A raíz de ciertas experiencias que le fueron pasando, él fue como que cambiando para bien. Entonces me siento como identificado con esa parte del personaje. Música Recomendaría uno de Marvel que se llama, es una serie que se llama Superior Iron Man, que después de un evento gigante que pasó dentro del mundo de los cómics, varios personajes se vuelven malos. Dentro de ellos Iron Man, que estamos como acostumbrados a ver que él es un man bueno y todo el cuento, pero aquí en esta serie él se convierte en malo. Música Música